Salte guapo, ¿qué pasa gente? Aquí estamos en una microguía de Riven, que me la habéis pedido muchos. Dejadme en los comentarios antes de comenzar la guía qué campeones queréis que traiga al canal y también os agradezco de corazón el apoyo que me dais con el canal. Con el tema de los likes y los comentarios y pues nada, vamos a darle precisión, conquistador, los ataques o hechizos que infligen daño a un campeón enemigo otorgan 2-6 de fuerza adaptable, lo cual le viene muy bien a Riven, sobre todo por el tema de sus habilidades, durante dos segundos. Y se pueden acumular hasta 5 veces, con la máxima acumulación convierte un 8% del daño en daño verdador y se cura esa cantidad. De ahí está Triunfo, los asesinatos y asistencias te dan 12% de la vida que te falte y otorgan 20 de oro que diga si va y de feis. De ahí Leyenda Presteza, velocidad de ataque, de ahí Golpe de Gracia, infliges 8% más de daño a los campeones que te han perdido bajado del 40% de vida y luego hay gente que se pilla Último Esfuerzo, que lo que hace es infliges un 5-11% más de daño a los campeones mientras estés por debajo del 60% de vida. O sea, sé que uno es cuando el enemigo esté bajo de vida y otro es cuando tú estés bajo de vida. Eso es dependiendo de contra quien te toque. Pero vamos, yo os aconsejo el Golpe de Gracia porque esta la suelen usar más los pros, los que saben jugar muy bien con Riven. Luego en segunda es Inspiración, Calzado Mágico para conseguir las botas antes y Perspicacia Cósmica para tener más CD, o sea, sé, tener antes de las habilidades, el utilizar los objetos y etc. De ahí las pequeñas, ataque de fuerza adaptable, hace fuerza adaptable, inflexible y armadura si es una D y si te toca mucho AP, pues resistencia mágica. Pero se suele jugar con armadura. Así son como se maximizan las habilidades de Riven, se maximiza la Q, de ahí la E y por último la W. Evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Se empieza a nivel 1 con la Q, al nivel 2 con la E y al nivel 3 con la W, aunque difiere mucho dependiendo de cómo vayas a jugar con Riven o el campeón que te toque. Estos son los objetos más utilizados en el meta actual con Riven. Se empieza con espada larga y tres pociones, de ahí se pasa la cuchilla negra, lo cual está bastante bien para reducir la armadura y a Riven además le va bastante bien. Además de la pasiva rabia que os otorga velocidad de movimiento. Y luego está la tabilla de ninja, que son las botas contra ADCs. De ahí va y le da la muerte que está bastante bien por el tema del sangrado. Y eso me olvido deciros, además del tema del sangrado también se cura un 15% del daño infligido y un 33% de efectiva para el daño de área de efecto, por ejemplo la Q o la W por ejemplo. Y Ángel de la Guarda para resucitar, además de para conseguir un poco de armadura. Luego Calibrador de Esterac, que además de darte vida, que lo bueno que tiene es que obtienes un 50% del daño de ataque como daño de ataque adicional. Y encima luego tiene salvavidas que terminas recibiendo un escudo, lo cual te puede llegar a salvar la vida así en determinados momentos. Y lo bueno es que luego tiene Furia Estera. Cuando salva vidas se activa, tu tamaño y fuerza aumentan y obtienes un 30% de tenacidad durante 8 segundos, lo cual está muy bien. Y la tenacidad es como las gotas de mercurio. Produce la duración de ralentización, aturdimientos, provocación, miedo, silencio, cegura, cambia forma y movilización. De ahí está Recuerdos de Lord Dominic, que además de darte daño da penetración de armadura. Esto está hecho sobre todo contra tanques. Luego está la lanza de Sojin, que hay gente que se la pilla de primer ítem, dependiendo también del enemigo. Si no es muy tan que a lo mejor pilla tela, está bastante bien. Porque después de utilizar tu definitivo, tu siguiente ataque básico en un margen de segundos otorga despertar el dragón y el despertar es, obtiene 50% de velocidad de ataque y los ataques básicos recuperan un 20% del enfriamiento de las habilidades no definitivas. Y ya sabéis que a Riven está todo el rato utilizando QW, QW y cosas así. Así que esto le viene bastante bien. Luego está Kufauzer Malmortius, por si el enemigo es AP. Luego está Recuerdos Letal, que es como el Lord of Dominic, pero esto está más bien hecho contra enemigos que se curen. Y de ahí está la botella de Mercurio, que lo bueno que da esto es que da resistencia mágica y la tenacidad que os leí antes, pero esta reduce un 30% la duración de ralentización, Zegre y demás. Y lo bueno es que te da resistencia mágica. Esto está hecho contra personajes AP. Pero aún así está la build más utilizada y estos son objetos secundarios, ¿vale? Y por último estos son los campeones que van mal contra Riven y contra los que Riven va bien. Y pues nada, hasta aquí la guía. Espero que hayáis aprendido algo. Recordaros que agradezco de corazón los likes y los comentarios. Dejadme en los comentarios también qué micro vías queréis que traiga, de qué campeón. Y las traigo. Además se hacen bastante rápidas, así que pedidme lo que queréis. Y pues nada más chicos, un placer. Y hasta el siguiente.